¿Recuerdan que la vez pasada le hablé de la primera cita, de proponerles algo diferente a la otra persona? Pues bien, ¿y si no tenemos a otra persona a la que citar? ¿Romeo? ¿Estás ahí mi Romeo? Pues va a ser que no está Romeo, que vamos a tener que ir a buscarlo. En las discotecas, en las bibliotecas, en las librerías... Estamos leyendo en la cafetería. Mujer. Y una miradilla, levanta los ojos, una sonrisa. Estamos en la biblioteca, estamos aburridas esperando el bus. Bueno, sigue aburrida, pero ¿y por qué no te animas a adoptar una actitud más abierta? Estar con el móvil todo el día, pegados como si fuera el único foco de nuestro interés. Veamos qué tenemos a nuestro alrededor. Hay lindísimas personas, niños, llenémonos del ambiente. Muchas veces, no es tu primera vez, ni tu segunda vez. Tal vez has salido de una relación larga, de un divorcio, que en muchas ocasiones te ha desalentado a la hora de buscar un nuevo amor. Bueno, nunca es tarde, tal vez para plantearse un poco de diversión. Y luego, ¿quién sabe lo que puede pasar? A veces un compañero de trabajo o una persona que acabas de conocer, pues se plantea invitarte a cenar, a tomar un café o a quedar para hablar con la excusa de un negocio. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que luego quieren algo más? ¿Te interesa esa persona? ¿Quieres seguir adelante y ver hasta dónde puedes llegar? Adelante. Pero si no te interesa, ¿por qué no le vas a decir que no? Otra forma de conocer a chicos, a hombres, o de darte una segunda oportunidad, ¿por qué no? Es internet. ¿Cuántas páginas de contactos existen? Un montón. E incluso es una buena fuente para hacer amigos también. Existen prejuicios de que hay mucha mentira, de que las personas que se conocen a través de la red, pues luego son infieles. No tiene por qué ser así. A la otra persona le puede pasar como a ti, que tal vez ha perdido la red de amistades que tenía, o que su timidez le tiene sumido un poquito en una falta de contacto con los demás. Date la oportunidad. Date la oportunidad, sea donde sea o tengas la edad que tengas, no dejes de jugar. Es una forma de pasar bien el tiempo que nos ha tocado vivir en la tierra y de conocer a personas interesantes con las que compartir ese tiempo. Nos vemos la próxima semana en el taller de seducción. Gracias.